Luego de un sufrido éxito en el último partido ante las Abispas de Santiago de Cuba en el Guillermón, los peloteros de las Tunas saltaron matemáticamente hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones con 22 éxitos y 21 derrotas. La isla, con el mismo promedio de ganados y perdidos, es noveno debido a que ya cumplió con la etapa clasificatoria. Ahora a los del Balcón del Oriente solo les queda ganar y ganar. Este miércoles enfrentarán desde las 10 de la mañana en el Mella los Huracanes de Mayabeque, juego que arrancará en el segundo episodio con ventaja mínima de 1 por 0 para los del Occidente. En este enfrentamiento prácticamente decisivo, las Tunas tienen listo a los serpentineros José Adiel Moreno y Alejandro Meneses, aunque muchos se inclinan por el sur de Moreno. A los muchachos de Urrutia no les queda más que obtener sonrisas en sus dos salidas al terreno para evitar complicaciones. Decaer Guantánamo con matanzas y las Tunas ganar uno de los dos que les queda, se produce un triple empate. Si ganan los dos, pase lo que pase, con los demás estarían los tuneros en los play-offs del sistema Comodín de la Serie Nacional número 56. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.